Información importante para los vecinos de Viedma. DERSA informa a los usuarios de Viedma, repito, que mañana viernes, las cuadrillas operativas de la empresa realizarán importantes obras de mantenimiento en líneas de media tensión, trabajos que, dice DERSA, mejorarán la calidad eléctrica y la seguridad pública. Para realizar dichas tareas se necesitará efectuar un breve corte programado de energía eléctrica que irá desde las 7 y media de la mañana hasta las 8. Donde no habrá energía mañana será en la zona del aeropuerto Gobernador Castelo, en la escuela de cadetes de la policía, en la alcaidía local, en la escuela El Paso, en el autódromo, en el hipódromo y en el puesto caminero en la ruta 51. Para ello solicitan que los vecinos extremen las medidas de seguridad necesarias. Repito, mañana habrá corte del suministro eléctrico de DERSA en estos lugares que le acabo de mencionar y que se los voy a repetir. Zona del aeropuerto local, Gobernador Castelo, escuela de cadetes de policía, alcaidía local, escuela El Paso, autódromo, hipódromo y puesto caminero en ruta 51. Esto será de 7.30 a 8 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.